Está penalizado la evasión fiscal. El que va a dar los tributos puede enfrentar a la cárcel. Por eso, en el país debemos de trabajar en orden y tenemos que impulsar el principio de la honestidad tributaria. Nosotros les vamos a garantizar que los recursos que se capten se van a administrar transparentemente. Presidente, ¿de qué forma se va a combatir esto? ¿A través de la justina, a través de nuevos órganos que van a ser creados? ¿Pero cómo va a ser? Detalles no les puedo dar porque entonces se van a dar cuenta. Lo que sí les puedo garantizar es que la estructura de Fusina, de policía militar, jueces fiscales e inteligencia están listos. Presidente, ¿es fuerte el acaparamiento de los productos de la canasta básica familiar en este momento en el país? Creo que fue más fuerte en los últimos 3, 4 años, 5. Ha sido una costumbre. Hoy, poco a poco, el mensaje ha ido calando. Pero lo importante es que el pequeño productor gane y que sienta que es negocio producir y que el intermediario o el que traslada alimentos también gane, pero que el consumidor final no sienta que es un precio estatroférico. ¿A través de Banasupro va a regir la nueva política de la cuestión de los precios, Presidente? Hay dos mecanismos. La masificación de Banasupro para que esté en las maquilas, para que esté en los centros de alto tránsito, para que esté en los barrios, colonias y que esté transitando. Eso va a ser un regulador de precios. Pero también 18 productos que ya están identificados tendrán un precio de referencia máximo. Y estamos hablando con pulperos, con también supermercados para que los anaqueles, esos productos tengan un empaque, que ya la gente lo identifique como uno de los 18 productos que va a tener un precio de referencia máximo. Y eso nos permite también un mecanismo de regulación de precios. Otro tema, Presidente. Usted anunció construcción de siete nuevas represas para que además de generación de energía y protección sirvan el sistema de riesgo. ¿Dónde se van a ubicar y a través de qué mecanismos se van a dar? La construcción del tablón ya está el proceso en marcha, el proceso de licitación. El resto de las otras estamos actualizando estudios, como por ejemplo Llanitos, Jicatullo, la represa del sur de Francisco Morazán, la de Morolica, entre otras, varias otras represas en occidente que queremos que nos sirvan para generar energía, pero también para suministrar agua potable y también el suministro de agua para riego. Y eso va concatenado a un sistema de riego por goteo que permita fertilización y puede ser más efectivo en la producción de alimentos. ¿Qué es un tema importante, presidente? La estructura de su gobierno sigue implacable combatiendo al crimen organizado en Honduras con los últimos acontecimientos que se están dando en el Atlántico y en todo el país. Bueno, yo les dije desde que inicié mi gobierno esas cosas de incautación de bienes, de extradiciones, de capturas, de investigaciones contra el crimen organizado, el crimen común, va a ser algo normal en Honduras. Así que ahí es un tema de que quien ha andado en eso y quiere enmendarse, que mejor se vaya por el camino bueno, que no va a tener problemas. Presidente, presidente, don Adolfo Facucet ha indicado que usted es una de las personas que... Don Miguel Facucet. Don Miguel Facucet. El empresario Facucet ha indicado que en el tema de la reelección usted sería la persona ideal para repetir. ¿Qué puede opinar de eso? Mire, yo estoy mentalizado a no perder el tiempo pensando en eso porque mi deber es hacer el mejor gobierno que mi capacidad y mi equipo lo permitan. Y eso creo yo que, como decimos en mi pueblo, decía mi papá, va a dejar alta la vara. De ahí el que quiera ir a ese estándar tiene que tener un buen desempeño. Igual como sucede a alcaldes, diputados, necesitamos mejorar esa parte. Así es de que permítanme concentrarme en trabajar, 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 y de ahí pues el pueblo hondureño será el que decidiera en su momento.